Hola, soy Rafi y si tenéis dos minutos voy a ser vuestro personal trainer. Hoy vamos a potenciar lo que es la zona del perineo. Como sabéis, el perineo es esta zona que los hombres tenemos entre las pelotas y el ojal. En las mujeres sería un poquito el duty free o el puente de los espías. Normalmente es una zona que tenemos muy descuidada, chicos y chicas, y de cara al verano es importante potenciarla, tenerla bonita, porque en la playa si nos va a ver, tú puedes estar tomando el sol así y a través del bañador que se te vea el perineo, ¿verdad? O te tiras de cabeza así y por aquí se te puede ver el perineo, entonces vamos a conseguir un perineo perfecto, con unos ejercicios muy sencillos. Esta es un poquito la postura, ¿vale? Recta la espalda, sin movimientos abruptos, las piernas semi-dobladas y vamos a ir con el ejercicio del perineo, que es a través de la fuerza al diafragma, vamos a concentrarlo todo en el perineo, así de esta forma. Te voy, que apretando fuerte. No, como periniego. No, como periniego.